Lo lamentable es que inicialmente se presumía de que estaba contagiado por la COVID-19, pero hasta el momento no tenemos un certificado médico donde realmente afirma, pues sí, evidentemente ha fallecido por el tema de la COVID-19. A 24 horas del fallecimiento de un cooperativista minero de La Paz, la dirigencia de Fede Comín exige a las autoridades de gobierno y salud a agilizar el certificado médico forense para conocer de manera oficial las causas de esa muerte. Claro, porque hasta el momento lo único que se ha hecho es presumir, solamente son presunciones. Se despresume de que tenía este problema de la COVID-19. Entre tanto, familiares del fallecido anunciaron que varios centros hospitalarios rechazaron la atención del paciente en las ciudades de La Paz. Ha fallecido posiblemente con el COVID-19 con la finalidad de que no haya ningún contagio a ninguna persona. Me lo van a embalsamar dos veces y me ha pedido el ataúd para entregarme el cuerpo. Pero yo le he dicho, voy a recoger el cuerpo en la presencia de medios de comunicación.